Padre Nuestro Corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. Padre Nuestro Corazón, que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo.